El TIEMPO APREMIA Rey Varian... El tiempo apremia. Debes firmar la declaración de guerra. Yo solo era un niño cuando mi padre hizo frente a este enemigo. Nunca entendió a estos señores de la guerra. Ese error le costó la vida. Y sumió al reino en la ruina. Tú no eres tu padre. Lo sé. Pero ¿cómo triunfar donde él fracasó? Empieza por escuchar mis consejos. Yo ya me he enfrentado a ellos. En Draenor. Tú estuviste allí hace más de 30 años. Sí. Y créeme. No son invencibles. Pues cuéntame, Marath. Cuéntame su historia. De acuerdo. Kargath... no tenía clan. Creció como un esclavo. La crueldad de los ogros... era intolerable. Así que busco... una salida. la arena. La arena. La vida de cien orcos. Ese era el precio de la libertad. Luchar. Matar. Y saludar. Cargathera. Imparable. Y llegó el día... de su última batalla. Una muerte más. Y todo acabaría. Cien vidas. Kargath se lo había ganado. ¡No! Cien vidas. Kargath se lo había ganado. Al igual que todos los campeones antes que él. Lo encerraron bajo la arena. La libertad prometida... no era más que una mentira. ¡No! Pero Kargath... no siguió esclavizado... mucho tiempo. ¡No! 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 Tomad vuestra venganza. Tomad vuestra venganza. Su nombre sería temido por todos. Así nacieron los mano destrozada. Gracias por ver el video.